En Tepeji, con una emotiva ceremonia cívica encabezada por el alcalde Salvador Jiménez Calzarilla, quien estuvo acompañado de integrantes de la Asamblea Municipal, funcionarios y sociedad civil, se conmemoró el Día del Bombero, reconociendo la labor de mujeres y hombres que integran la Corporación Tepejana, tras realizar honores a la bandera, en el que participaron alumnas y alumnos del Cebetis 200 que integran la Banda de Guerra y el pase de lista de quienes integran la Corporación, así como de quienes han fallecido. El alcalde dirigió un mensaje en el que reconoció la valentía, entrega, compromiso, pero sobre todo amor a su profesión, a cada integrante del Honorable Cuerpo de Bomberos, señaló que de la mano de la Asamblea Municipal se trabaja para consolidar el proyecto de unas nuevas instalaciones, acordes con las necesidades actuales y con una visión de futuro, que permita continuar el crecimiento y desarrollo de esta importante corporación que brinda un servicio excepcional a la población. Dijo que sin duda esta noble profesión, en la que sin dudarlo ponen en riesgo sus vidas para salvar a las y los ciudadanos de una situación de riesgo, debe reconocerse y admirarse, al mismo tiempo que reconoció a sus familias que les brindan el apoyo y comprensión, y dijo deben sentirse orgullosos, por lo que afirmó que su gobierno seguirá implementando políticas públicas para fortalecer a la corporación como hasta ahora. Por su parte, las y los elementos agradecieron al alcalde Salvador Jiménez su respaldo y compartieron lo que significa para cada uno de ellos el ser bombera o bombero, coincidiendo en sentir pasión por su profesión y orgullo de formar parte de tan importante corporación de emergencias que siempre está dispuesta a servir a la población. Durante este evento se entregaron reconocimientos a las y los elementos con mayor antigüedad, así como de nuevos uniformes a toda la corporación. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.